Ay, 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 ya no habíamos ser familia, y esta es la historia que les voy a contar, de como me cambiaron, ay, no me pasó, entre mi vida y secundaria, a mi le gustaba, ay, incluso si ya no, Dios nos haga los flores, tres chocolates, el 14 de febrero, ella ni siquiera anda loca a decirme gracias, días después, él se fue, y ella se fue, y me cambió con otro, con mi amigo, Ahora ellos dos son novios, y se aman mucho, se abrazan y se dan besos, y a mi me dijo solo, sin nada, pero, eso es lo que les digo, siempre hay que ser fuertes, y valientes, el día de hoy, yo tengo a alguien que quiero mucho, se llama, Ay, 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 ay yo soy más fuerte, no puedo hacer ejercicio, hay que olvidar el pasado, hay que pensar en el presente, porque el presente, es lo que va a pasar en tu vida, ahora si, yo soy ser familiar, me vestido, de esta manera, de esta manera, eh, eh Ay, no olviden, y subvengan a las personas que ven sin daño, adiós, chao, chao.